Mi gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal. CAE Pandillero, que se hacía pasar como abogado en el territorio nacional. Este sujeto, perteneciente a las estructuras criminales, ofrecía sus servicios como un profesional en jurisprudencia. Sin embargo, utilizaba esta fachada para extorsionar y robarle el dinero a la población salvadoreña. La Fiscalía General de la República, esta mañana, realizó un operativo donde se capturó a 25 sujetos, entre ellos delincuentes comunes y pandilleros que operaban en diferentes zonas del país. Entre esta captura, destaca la de este sujeto, residente en Cucatancingo, donde estafaba a la población salvadoreña. Además, se le imputan delitos de suplantación de identidad, ejercicio ilegal de la profesión, falsificación de documentos y extorsión. Según las mismas autoridades, este sujeto realizaba un proceso de estafa bastante novedoso, en el cual obtenía información valiosa de sus víctimas, luego las abordaba para hacerles creer que tenían un proceso judicial o fiscal en su contra, les ofrecía sus servicios y luego se mostraba como un trabajador de la Fiscalía General de la República, enseñando credenciales y hasta sellos. Pero gracias al excelente trabajo de investigación por parte de nuestras autoridades, este pandillero que se hacía pasar como un abogado del territorio nacional, ya está en manos de las autoridades. La Oficina Fiscal de San Vicente, juntamente con Dean San Vicente, se ha propuesto resolver en esta noche un total de 16 órdenes de detención administrativa en relación a delitos vinculados al patrimonio privado y nueve órdenes de detención administrativa vinculados a delitos contra la integridad de las personas. En ese sentido, por parte de la Unidad de Patrimonio Privado, se están resolviendo diversos delitos de estafa y uno que es bastante importante resaltar es un caso de una persona de nombre Wilfredo Rivera que fue capturado en la zona de Cuscatancingo en esta misma mañana. Esta persona se dedicaba a estafar con un submétodo bastante sofisticado, cual es de presentarse ante algunos usuarios con algunos inconvenientes legales como abogado y posteriormente presentarles, entregarles materialmente una simulación de requerimiento fiscal por el cual daba a entender que les estaban imputando diversos delitos a efecto de que estas personas lo contrataran y poder percibir algunos ingresos. Obviamente esos contratos no tienen ninguna validez y tampoco el señor se dedicaba a trabajar propiamente como abogado porque no estaba legalmente autorizado en esa profesión. Tomando en cuenta que también por parte de este señor se llegó a utilizar de forma escaneada un sello correspondiente a la Fiscalía General de la República. De ahí los otros delitos están vinculados a delitos de estafa, como generalmente sucede, delitos vinculados a las redes sociales, las cuales ofrecen productos de primera necesidad en seres eléctricos, electrodomésticos, teléfonos, celulares, de los cuales dan número de cuenta para que las víctimas hagan los depósitos de cantidades dinerarias. Posteriormente a haber recibido las cantidades de dinero, prácticamente bloquean al usuario, bloquean al interesado. Obviamente ese dinero queda perdido. Entonces, dentro de los casos que se presenten en resolver con este operativo, básicamente hay varios de estafa vinculados a esa naturaleza. Es un caso de extorsión en el cual se pretende hacer efectiva la detención de tres personas vinculadas a grupos de pandillas. Sin duda, con estos operativos, nuestras autoridades le siguen dando un duro golpe a las estructuras criminales, a las mafias y a estas redes de ciberdelincuentes y estafadores que se aprovechan de nuestra gente a través de las redes sociales. Analice si la oferta parece demasiado buena, probablemente sea una mentira. Tenga precaución y no caiga de manera ingenua en las falsas ofertas y promociones bastante atractivas que estos delincuentes ponen en las diferentes redes sociales. Tan solo entre el año 2023 y 2024 han sido capturadas más de 1,500 personas por estafa. Los casos de estafa ascienden a más de 9,000. Ojo al dato. Así que mucha atención, población salvadoreña. Y quienes siguen cayendo de manera ingenua son los pandilleros que se atreven a hacer apología de las estructuras criminales, es decir, a rifar la mara a través de las redes sociales, restando al presidente Bukele y a la Policía Nacional Civil. Más tardan en subir el contenido a las redes que en ser capturados por nuestras autoridades. Es así como nuestra Policía Nacional Civil este día le ha dado captura a un tiktoker pandillero de nombre David Alexander Granados Murillo, alias Moreno. Este presumía en las redes sociales su pertenencia a la mara salvatrucha, algo que parece ser una tendencia en las últimas semanas. Pero sus días de rifar la mara se le terminaron y hoy ha sido capturado frente a los condominios Torres Españolas en San Salvador. Mientras esta mañana, nuestra Fuerza Armada, encabezada por el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, realizaron la importante captura de un pantillero, el cual tenía a su disposición un arsenal, el cual utilizaban para atentar en contra de la población salvadoreña. Esta captura ocurrió en el Cantón El Pedregal, El Rosario, en La Paz. Rodrigo Jeremías Martínez López, un miembro de pandillas de la MS-13, fue capturado por la Fuerza Armada. Escuche bien, este pandillero mantenía oculto importante arsenal. Eran objetos de fuego, los cuales utilizaban las estructuras terroristas para ejercer daño sobre nuestra población. Se le incautó un fusil AK-47 con tres cargadores, también una escopeta calibre 12, una subametralladora, 155 cartuchos de diferentes calibres y un par de esposas. Es decir, estaban sumamente equipados y escondían estos objetos de fuego debajo de la tierra. Sin embargo, gracias al trabajo de nuestra Fuerza Armada, estos objetos les han sido incautados. Ahora dice nuestra Fuerza Armada, seguiremos desarticulando los remanentes de pandillas, así como las armas con las que mantuvieron por décadas atemorizadas a la población salvadoreña. Bueno, duro golpe para estas estructuras criminales. Nuestras autoridades no descansan ningún día de la semana, ningún día del año, para darle una lucha frontal a estos grupos terroristas. Bueno, mi gente, por mi parte ha sido todo en este espacio informativo. Gracias por haberme acompañado una vez más. No olvide de dejar su like en este video y de compartir el contenido para que podamos llegar a más personas.